¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, ¿cómo evito que algún hijo de mala madre me haga un nuevo hoyo estructuralmente superfluo en el trasero? ¿La respuesta? Usa un arma. ¿Y si eso no funciona? Usa más armas. Como este pequeñín de gran calibre montado en trípode que yo he diseñado. Yo he construido. Y más te vale. Que no te apunte a ti. ¡Suscríbete al canal!